Cinco cosas que odio de ti. ¿Qué odio? Sí, ok, la que vas a decir. No sé, pues empecemos. ¿Qué naranja? Tú odio. Tú, ya. Cinco cosas que odio de Carlos Liss. Uno, que se apropia el control remoto todas las noches. Y yo, moda. Y yo, que todo lo que hace es compartido en redes. Entonces, la tools son. La tools. Daré en menos. Dos. Que todo quiere saber. Si yo quiero aprender ese café, ese me va a hacer un curso para hacer café. Si yo quiero aprender, no sé, hacer pan, ese me va a hacer un curso para hacer pan. Tú quieres saber, dos, que se haga películas en la cabeza de mí. Por ejemplo, si yo hago algo y hacer una película que lo hice porque estoy queriendo hacer algo en contra de ella. ¿En serio? Yo no, voy a preguntar eso. Ya, tres. Eh, eh, eh. Ay, mi amor, ayúdenme, ayúdenme. A ver, ah, que a veces pere mucha la paciencia. Con los niños, no tiene mucha paciencia, en especial con Joaquín. Ay, señora, ya, vamos. Y tres, que no tenga noción del tiempo en ciertas cosas. Por ejemplo, tengo que llegar a las nueve del canal y sale a las ocho y cincuenta y cinco. Ay, no, que se va a ver, mi jefa. Pero no, yo digo, oye, son las ocho y cincuenta y cinco. Sí, pero es a las nueve que tengo que llegar. Por eso, aquí hayas, pero es mejor, amigo. No, sí, es mejor. Yo sé que estoy mejorando. La puntalidad y talón de actividades. Vamos al cuarto. Que cuando se toma dos cervezas, le cogerá activísimo porque le está acostumbrado a tomar así. Eh, cuatro. Que me obligue a comer o a tomar algo cuando no quiero. Es que quiero comer rico. Dale, te acompaño. Pero, mira, tienes que comer. ¿Pero qué fue comer sola? Pues, no, yo voy y te acompaño. Está sola, estoy ahí contigo. Ya. Y la quinta que odio de ti... Es que... Para todos siempre tienes una enseñanza. Ja, 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 ja. Y yo puse, ay, no es verdad, tenía la razón de mi brujo. Y la quinta, es que en ciertas circunstancias no me utilices para te utilizar más. No, no, pero hay cosas que yo sé y que domino y que ella prefiere preguntarle a otra persona o encargar a otra leyenda y después yo tengo que decirle, oye, te trajeron de la misma fuente, ¿as cierto? Porque después de ese viaje, terminaré diciendo, te lo dije. ¡Ay, guajito de testa! Bueno, son cinco pasajes de testa, chau.